ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapozalco, presenta Top Expansión México ¿De qué vivirá López Obrador cuando deje la presidencia? Life and Style Te contamos cómo será el Fórmula 1 Fan Zone GNP Vivir es Increíble de la Ciudad de México Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión Top Expansión El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejará su cargo el próximo 1 de octubre y afirma que irá a su propiedad llamada La Chingada en Tabasco para seguir escribiendo libros Pero una de las dudas que persisten es si percibirá alguna pensión A continuación te detallamos cuánto recibirá El jefe del Ejecutivo recordó que cotizó ante el Issste, pues laboró seis años en el Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982 Después trabajó en el INCO, que es el Instituto Nacional del Consumidor Sin embargo, tuvo que realizar un trámite especial porque desapareció la constancia que así lo acreditaba pero aún así acumuló 10 años Después ingresó a la política en el Frente Democrático Nacional y más tarde asumió como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal el 5 de diciembre del 2000 En sus palabras, debido al tiempo que ha pasado, tiene derecho a recibir una pensión del Issste de 25 mil o 30 mil pesos mensuales En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el martes 25 de junio el mandatario federal detalló que también tiene ingresos por regalías de los libros que ha escrito Sin embargo, decidió que ese dinero se destine para su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto ¿Y AMLO recibirá la pensión del bienestar? La realidad es que sí, porque el programa federal apoya a personas mayores de 65 años y López Obrador tiene 70 El apoyo es de 6 mil pesos bimestrales Top Expansión Este 2024, los fanáticos de la velocidad podrán disfrutar del Gran Premio de México como nunca antes en la Fórmula 1 Fan Zone GNP Vivir es Increíble Este es un evento interactivo y oficial de la Fórmula 1 con la transmisión en vivo de la carrera, música y actividades exclusivas Para esto, del 25 al 27 de octubre, el Parque Bicentenario de la Ciudad de México se convertirá en el lugar más emocionante para que los amantes del automovilismo vivan la experiencia del Gran Premio El Fan Zone GNP Vivir es Increíble reunirá a 30 mil aficionados que disfrutarán de un fin de semana lleno de adrenalina Ofrecerá gigantescas pantallas para seguir la transmisión del Gran Premio de México en la mejor calidad pero también simuladores de carreras y go-karts, así como actividades tanto para nuevos seguidores como para los más apasionados También se tendrán presentaciones musicales de artistas como Myst, Glowman Show, La Sonora Dinamita, Lagos y Cabá Por otro lado, habrán presentaciones de Lucha Libre y las rutinas de los comediantes Maunieto y Don Siberio con Dio Huicho Para comprar acceso a este evento, te recomendamos visitar Ticketmaster También puedes visitar la página fanzonef1.mx ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó Top Expansión